La mayor sensibilidad de la doctora Margarita Cedeño de Fernández se expresa en la niñez dominicana y muestra de ello son los aportes ofrecidos al principal hospital infantil del país, el Robelry Cabral. Conozca de qué se trata la siguiente historia periodística. La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, puso en servicio nuevas áreas del hospital infantil doctor Robelry Cabral, lo que permitirá brindar servicios médicos de mayor calidad a los niños y niñas menos favorecidos. Cedeño de Fernández entregó una hermosa fachada, un nuevo recibidor y 130 parqueos construidos por el Ministerio de Obras Públicas, así como el acondicionamiento de 54 unidades que ya existían y con las que completan 184 parqueos que mejorarán la viabilidad del área externa, incidiendo de manera positiva en el personal administrativo, en los prestadores de salud y en los usuarios. En este hospital hemos hecho una gran transformación en el sector salud y en el sistema de salud de la República Dominicana. Este es un hospital que sirve a los niños y niñas y adolescentes también de más escasos recursos a nivel nacional y que además cuenta con todas las especialidades médicas pediátricas que existen en el país. Es un hospital que cuenta con un recurso humano muy capacitado y que por lo tanto necesitaba realmente que pudiese ser apoyado ese recurso para que pudiesen dar el mejor servicio en favor de nuestra niñez y mantener la salud de nuestros niños, es mantener la salud de nuestro país y el futuro de toda nuestra sociedad. De ahí la importancia de la remodelación de este hospital y la importancia sobre todo de que ustedes conozcan también cómo se encuentra este hospital y cómo se encuentran otros que podremos seguir mejorando. Con estas instalaciones, la vicepresidenta continúa cumpliendo con su sueño de convertir el hospital infantil en un centro de salud modelo, en donde los niños y niñas reciban atención médica de calidad, con calidez y trato humano, en un ambiente favorable para lograr su pronta recuperación. Nuestro hospital inició un proceso de remodelación y de reactualización con iniciativa de nuestra madrina especial, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, quien vio en este hospital esa necesidad urgente que teníamos de renovarnos, tanto en la parte de infraestructura como en la parte de equipamiento. Ese proceso, gracias a ustedes, doctora Margarita Cedeño de Fernández. Es un agradecimiento nuestro, en nombre de todos los que han contribuido para la realización de esta obra. Y al ver los niños, las madres, que tanto van a utilizar este hospital. Odebrecht y República Dominicana, que hoy en la representación, siempre, en verdad, muy, muy, muy orgulloso de participar de esta obra y, al mismo tiempo, siempre, estar al lado de la doctora Margarita en las grandes obras sociales que ha aprendido y que va a emprender aún en la República Dominicana. Desde que inició como primera dama de la República, la doctora Cedeño de Fernández, tuvo claro el objetivo de cambiar por completo el aspecto físico y mejorar la prestación de servicios de salud que ofrece el hospital a los niños y niñas usuarios del mismo. Actualmente, el hospital está equipado con unidades de rayos X, de tomografía axial, banco de sangre, ecocardiogramas y otros modernos equipos que lo convierten en uno de los centros más modernos de Latinoamérica a la vanguardia de la medicina pediátrica del siglo XXI.